Que bonita es mi tierra, que viva Nayarit Que bonita es mi tierra, Nayarit Sus costumbres, sus paisajes y mujeres Guayabitos son de sus playas más lindas Playas que motivan divinos placeres Con Tostela, Tefic, también Villa Hidalgo Representan a mi gente hospitalaria Y las varas, Agualpan y la penita También son de Nayarit, parte de su alma Nayarit, tus tradiciones me estremecen Se conservan las costumbres de tus pueblos Los domingos dar la vuelta entre tus plazas Y las campanadas de tus bellos templos Palomita mensajera yo te pido Que te vayas a mi pueblo, pero ahorita Mientras seguimos poniendo muy en alto El escudo de mi estado, Nayarit Orgulloso llevo sangre en Nayarit A mi estado yo le canto muy sincero Porque es cuna de muy famosos artistas Y de bandas que andan por el mundo entero Sus cultivos hoy en día son importantes Sus plantios los recuerdan mis paisanús Que no he estado muy alegre entre sus playas Disfrutando su pescado zarandeado Nayarit, tus tradiciones me estremecen Se conservan las costumbres de tus pueblos Los domingos dar la vuelta entre tus plazas Y las campanadas de tus bellos templos Palomita mensajera yo te pido Que te vayas a las varas, pero ahorita Mientras seguimos poniendo muy en alto El escudo de mi estado, Nayarit Mientras seguimos poniendo muy en alto Gracias por ver el video.